¡Hola a todos! ¿Cómo están todos? Esta parte se llama Dreamland en español. Noche y sueños. Vamos a continuar con un poquito de rock que se llama Here I Am. ¡Un momento, un momento! ¡Pull up! ¡Una, dos y tres! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! Bien, chiquillos, otra vez. ¡Una, dos y tres!